Son 11 partidos, contando la final sin poder ganar, ¿le encuentran alguna explicación? Hay que seguir trabajando nada más, yo estoy entero, estoy intacto para trabajar, sabíamos cómo. Cuando subimos este grupo, cuáles eran las características del equipo, un equipo totalmente juvenil, que se iba haciendo en la marcha del torneo. Tuvimos la suerte de sorprender en la primera fase, con un tipo de juego, nos estudian, nos controlan, controlan jugadores claves nuestros y se nos complica, y la verdad que hoy hay que felicitar a los universitarios, nos ganaron bien. Conozco a Gregorio, fui compañero de él, fue mi entrenador allá en Uruguay, y bueno, sabía cómo iba a jugar, y me parece que no le reino un ápice a lo que le planteé a los jugadores en la charla técnica, que iba a ser un partido súper exigente, que una pelota dividida podía, una pelota quieta podía definir el partido, y bueno, así fue. El segundo gol ya fue en los descuentos, con una línea de tres, con la San Martín con Hurtado tirado de nueve, ya el equipo totalmente desmembrado para intentar buscar el empate, ¿no? Yo sé que no, y lo conocemos, profe, no va a dar excusas, pero la jerarquía del grupo puede estar, la poca jerarquía, mejor dicho, del grupo, puede estar pasando factura, y yo lo entrevisté a usted cuando llegó y me decía, la experiencia y la jerarquía no se compran en la... No me equivoqué, sigo entendiendo lo mismo, pero yo estoy muy conforme con este grupo, acá el CIEI inculpable, soy yo, no son ellos. Acá soy yo y a otra cosa, no hay que darle mucha vuelta al perro. Acá sí, si los resultados no se dan, yo soy el estratega, yo soy el que planteo, yo soy el que coordino la metodología de trabajo, y acá tienen al responsable, nada más. Como dije también cuando llegué, es difícil sostener los procesos de formación sin resultados. Y bueno, aquí está pasando eso y estará en la directiva a qué resolución irá a tomar. No hay tiempo para lamentarse el domingo, tienen otro partido. Nada, hay que seguir trabajando, está Huancayo de frente, y estamos intactos para enfrentarlos a ellos. Profe, muchísimas gracias, que esté muy bien. La palabra de César Bayovic, técnico de la Universidad San Martín. Seguramente en breve, compañeros, así que prefiero no adelantarlo.